Hola que tal mis Kaji aventureros llegamos a una de las piscinas llamadas Playa Hawaii que queda entre la vía Melgar y Bagué y pues es un lugar espectacular para venir con toda la familia algo diferente así que los invito a que miren mi vídeo y me acompañen en esta experiencia maravillosa Playa Hawaii queda 178 kilómetros desde Bogotá hasta Ibagué o la vía Melgar en ese entonces el pasaría nos costó 35 mil pesos por persona sin incluir alimentación y el parquear un costo de 3 mil pesos Playa Hawaii es un parque recreativo contiene piscinas toboganes y efectivamente una playa como si estuvieras en la playa del mar vamos hacia la piscina una recomendación es que traigan su gorrito para la cabeza o si no en el sitio pueden comprarlo ahora vámonos para la playa un plan perfecto para venir a descansar con tu familia espectacular ¡Suscríbete! Casi muero ese día Pero la que casi se ahogó fue mi amiga La verdad lo que más me gustó de todo el parque fue la playa Además que tiene arena, palmeras, sillas para descansar Muy agradable En la parte de atrás tienen una laguna grande Aquí se puede hacer kayak Para los que les guste la adrenalina Hay disponibles teras toboganes Aquí casi salgo como Big Mama En la misma torre donde subes hacia los toboganes También tienes un mirador que puedes apreciar todo el parque Y eso es todo por hoy Espero les haya gustado Y nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!